Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El yerberito llegó Llegó Tan, tan, tan Traigo, a ver No, pero tiene que seguir Bien, bien, tiene buena entonación Pa' la garganta Traigo a B. Simón Pa' la hinchazón Traigo abre caminos Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que estornuda También traigo albaca A la gente flaca Bueno, ya No, hombre, ya Pasó, 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 muy bien Para el que no ven Y con esa hierba Se casa usted, yerbero